¡Rafa Ramos y Álvaro Morales! Álvaro Morales, hermano mío, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la gira? Muy bien, más bronceado ciertamente y obteniendo nuevos mercados, abriendo nuevos mercados, mi hermana. Ya vi que estás explotando el mercado venezolano muy bien y te están apapachando. Y también compatriotas venezolanos, porque ustedes también son compatriotas míos, mexicanos. ¿Tus también? Mis también. ¡Qué bueno! Tengo dos pasaportes, ¿qué quieres que te diga? Rafa, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un gustazo acompañarnos. A ver, ¿cuáles son las sensaciones, Álvaro Morales? Porque llegamos aquí con las cuentas al inicio de va a golear a Venezuela, no pasó, tiene problemas además en el gol. La selección mexicana que no son de ahora, que vienen del proceso, que vienen en camino y que no se han solucionado. Ante Ecuador, ¿qué crees que pueda hacer el Jimmy Lozano para atacar específicamente ese problema? No, absolutamente nada. Es un tipo rígido en su esquema del 4-1, 4-1, que es una vertiente del 4-3-3. No sabe modificar sobre la marcha. Hay pocas esperanzas. A ver, las pocas esperanzas siempre existieron previamente a la Copa América. Cuando se le gana a Jamaica y Venezuela le gana a Ecuador, más o menos ese triunfo contra Jamaica dio ciertas esperanzas. Pero luego de la derrota contra Venezuela, por fallar un penal, la verdad, hermana mía, es que contra Ecuador, que realmente es el favorito del grupo, no se le ve por dónde puede atacar México. La verdad es que qué bueno que la producción en la logística reservó desde el principio el boleto de regreso para el lunes. Bueno, era el favorito porque yo se los dije que era Venezuela, pero el tema es que cuando hablan de fútbol con la estadística en la mano, histórica, y no ven los partidos recientes y no tienen el tema de la actualidad en la mano, se cometen esos errores. Bueno, no se han enfrentado a Argentina todavía, ¿o sí? ¿Qué, Venezuela? Bueno, Venezuela empató en el Maracaná histórico, porque el tema es que Venezuela está consiguiendo resultados que nunca había conseguido. Entonces, ahí se abre un tema de crecimiento de la zona. Eso lo entiendo, ¿por qué festejan tanto? El venezolano festeja hasta cuando está triste, Álvaro. Somos alegres por naturaleza. Sí, claro. Del otro lado también, yo soy alegre mexicana también. Fue su primera victoria contra México en partidos oficiales. De hecho, te voy a dar otro dato. No, yo lo entiendo para la selección piloto. Te voy a dar otro dato. 14 triunfos. Nunca he clasificado una Copa del Mundo. Mira, 14 triunfos de México ante Ecuador. La segunda mayor para el Tri contra cualquier rival de Sudamérica. Rafa, se extiende, se logra pasar, o ves que aquí no hay remedio, no hay por dónde México pueda clasificar. A ver, es que en este momento, un saludo para Álvaro, que ya tuvimos oportunidad de liarnos hace rato en el sentido periodístico de la palabra, en fútbol picante. Pero entendamos algo en este escenario. Es decir, México está desangrado, está en bancarrota. Es decir, pierde tres jugadores, los tres por lesión muscular. Es para que suban al banquillo de los acusados, al cuerpo técnico, al cuerpo médico, y por supuesto al preparador físico. Además, está en un escenario en el cual la confianza ya la perdió en las indicaciones de Jaime Lozano. Es decir, cuando tú tienes tomada la decisión y te ves gritando desaforado que Johan debe cobrar el penalti y no Orbelín, y los jugadores lo mandan al diablo, quiere decir que entonces ya hay un deterioro de la autoridad. Luego, la aseveración que hace, mitad en broma, mitad en serio, y me gustaría que Emilia Azcárraga ya le jugara una broma igual a la bomba, déjalo que se corre el solo. Bueno, pues me parece que todo este tipo de situaciones ha creado un ambiente totalmente explosivo al interior de la selección, que es muy difícil pensar que logre levantarse emocional, anímica, futbolística, mental y físicamente. Porque recordemos que México fue la única selección que hizo una especie de miripiratemporada. ¿A quién caramba se le ocurre que en un torneo en el que todo se define a corto plazo vas a hacer una miripiratemporada? Bueno, a los que cobran, Rafa. Y queda claro, recordemos algo. ¿Y dónde vas a hacer el fútbol? Y se llevan el dinerito, ¿no? Porque al final de día la federación vive de eso. ¿Dónde vas a practicar? La federación vive de eso. Por más que te hayan derrotado. A ver, hoy por ejemplo, a ver, Venezuela que ha ganado sus dos partidos con muy poco fútbol, sí se denota que no tuvo partidos de preparación. Lo cual tampoco es garantía, o sea, no es que te garantice el título, ¿verdad? Pero no es una pretemporada. Tú tienes que tener partidos de preparación, tienes que ver posiciones, tienes que ver funcionamiento. Ojo, el Jimmy para lo rígido que es, para estar cambiando posición por posición, pues ni con 10 partidos de preparación le ha servido. Y no se te olvide algo, Álvaro. A ver, Rafa, Rafa, Álvaro. Antes de la Copa América... Rafa, escúchame. Espérame, espérame. A ver. A ver. Háblele. Es que antes de la Copa América, México tuvo dos semanas y resulta que la marabunta voraz de Zoom y la poco creativa Federación Mexicana de Fútbol no entendió que en las dos semanas antes de la Copa América tenía disponibles a Perú, tenía disponible a Ecuador, que ya lo permite la FIFA, Estados Unidos, Canadá, para haber hecho partidos, dos partidos amistosos más a observar. Juguó contra Uruguay, contra Brasil, también. Pero no, elige recluirse en el búnker. Pero también jugó contra, recientemente contra Uruguay, contra Brasil. Contra Brasil, también. Pero tenía dos partidos más, Caro, y no lo supieron aprovechar. A mí lo que me parece... Si te estás formando, no puedes desperdiciar dos fechas. A mí lo que me parece... Lo que se refiere, Caro, es que tuvo dos semanas sin actividad. Eso es a lo que se refiere. En el tema de selección mexicana, a mí lo que me parece grave es que se supone que la Copa América era porque no había eliminatoria. Si esto es la participación de México, entonces, que son tres partidos, ¿y qué esperamos de aquí al 2026? Porque si el objetivo es 2026, ¿cuál es el camino, entonces, trazado? ¿Partidos amistosos? ¿Para llegar a qué? Participar. ¿Qué es lo que se promete? ¿Saludar y aparecer? Es que no lo veo. Participar, obtener una invitación en Copa Asia. Sí, eso es. O sea, no le queda de otra. Hay que recordar que en 1986 pues hicieron una gira de un año. Quitaron a los jugadores de la selección de la liga y hicieron una gira de un año. Eso no podría suceder. Yo lo veo prácticamente imposible en estos tiempos. Pero bueno, ¿qué es lo que esperamos de la Copa del Mundo? Es que sí es posible, Álvaro. Participar. ¿Es posible un año de ausencia de la selección? A ver, si es posible de esta manera, si hay orden y si hay un líder en la selección mexicana y no un dictador que está más pendiente de la rosa de Guadalupe que de la selección, tú organizas a un grupo, le dices a los equipos, pierdes a tus jugadores porque lo más importante de un fútbol es su selección nacional. Recordemos algo, México llevaba cuántos años lloriqueando, lamentándose, lagrimando porque no lo invitaban a una Copa América. Ahora que está de regreso en una Copa América presenta este mamotreto de equipo de fútbol. No es la primera vez. Los técnicos inteligentes y capacitados y experimentados no hicieron pretemporada absurda porque saben que lo que tienen que hacer es darle ritmo y entendimiento a los equipos. Le llegas a Biel si le dices vamos haciendo una pretemporada en playa, te parece, te manda al diablo. Mira, pero a todas estas, Álvaro Morales, porque ya empieza a correr el rumor de que Yardine está palabrado y no sé qué. Es el camino, sale Jimmy, si no hay clasificación a la siguiente fase, cuál es el camino para la selección próxima. A ver, un técnico experimentado, un técnico que tenga flexibilidad táctica, a ver, yo no soy partidario total de Andrés Yardín, reconozco que ya es uno de los técnicos históricos de la América al conseguir el triplete en su primera temporada futbolística, el bicampeonato más el campeón de campeones, llevarse el premio del millón de dólares por la mayor cantidad de puntos en una sola temporada, la mejor ofensiva. Pero, pero, no, a ver, yo sí prefiero técnicos que tengan flexibilidad táctica, yo soy más de la escuela de la periodización táctica, en donde juegan según tus potencias, tus virtudes, pero también a lo que presenta el rival. Eso no lo tiene Jaime Lozano, eso no lo tiene Jaime Lozano. Ahora, me van a decir el Vasco Aguirre, el Vasco Aguirre está para rescatar equipos, él es un paramédico, No necesita ser rescatada la selección mexicana en este momento, Álvaro Morales, no necesita que la rescaten ahora mismo, no está en crisis la selección desde el tiempo. No, porque, Javier Aguirre metió la pata en dos mundiales. Ya el domingo se juega. No, bueno, ya esto fue, ya se vivió, ya. Es que Javier Aguirre metió la pata en dos mundiales. O sea, Javier Aguirre se equivoca ante Estados Unidos. ¿A quién entonces? Y se equivoca después de Uruguay y Argentina. ¿A quién sugiere esto entonces? Ya se equivocó. La historia nos puede mostrar que pueden ganar, ¿eh? Sí, no, totalmente. La única genuina opción que tiene el fútbol mexicano es Guillermo Almada. Y te explico lo del Yardín porque la bomba llegó en la propuesta que tenía que revisar, por supuesto, Bernardo Gómez y Emilio Azcárraga y le dijo, voy a reducir extranjeros, los vamos con 6 y 4, 5 y 4. Y la orden de Emilio fue, yo voy por el tricampeonato, el tetracampeonato y el pentacampeonato. A mí no me desmantelas mi equipo, no me quitas mi entrenador ni me reduce ese número de extranjeros. Y la bomba sale con la cola entre las patas porque su propio patrón le vetó su proyecto. Ah, pero eso no se lo quiere decir nadie. Tenemos que venir aquí a sacar todos los trapitos a la luz. Lo hacemos con todo gusto, ¿eh? A todas estas entonces, dice Álvaro, todavía hay esperanza, les di los números, los números eran también los mismos ante Venezuela, nunca había ganado Venezuela, cambió la historia. A ver, mencionan el tema de un técnico que se adapte, pero si no hay tu pronóstico, entonces que está afuera. Pero la historia del deporte nos ha enseñado que puede ver otra cosa. Rafa, tú ves fuera también Mi pronóstico es que está afuera. Ahora, me extrañaría que gale, no. No, pero claro, claro, Álvaro lo recuerda, cuando había que hacer análisis y pronósticos, coincidimos en algo, no llega el mes de julio, en el mes de julio todos los vacacionistas tricolores van a estar en sus casitas ya. Bueno, lo veremos, lo veremos el domingo, compañeros. Álvaro Morales, abrazo de tu doble, bueno, no doble compatriota, de tu compatriota, pero de tus panas venezolanos también. Rafa, te mando un fuerte abrazo. Compatriota, tú sí. Yo los amo, mis panas, pero que tienen que jugar mejor todavía. Tranquilo, Álvaro, tranquilo.